bueno a la gente seguimos con el let's play de más f2 con la parte creo que es la parte 10 y bueno porque reanudo y no muevo la cámara y porque digamos que la posición de la cámara está en la posición más favorable para un ultimate bueno la gente ya se está dando cuenta que lo que estoy mirando en estos momentos miren admiren el arte obviamente no estoy mirando la armadura de tamara shepard sino las nalgas bueno no importa tenemos el esplendor más efectos con bueno ya ni siquiera sé si la parte 10 o la parte nueva la parte 11 la cosa es que bueno si notan que está un poquitito lento porque estoy haciendo otras cosas y quiero decir lo que hice fue agarrar unas cositas que estaban por acá porque no lo hice grabando la costumbre este que más iba a decir bueno lo de la dificultad quiero dar aclaraciones sobre la dificultad porque la subí primero porque la otra partida que lo estoy jugando a nivel medio me di cuenta se me hacía fácil en una o dos partes nomás me dolía los huevos y moría y moría y moría pero o sea no como decirlo quiero un verdadero reto o sea que me que no sé no sé si estoy cambiando como fue el gamer no sé pero tengo ganas de jugarlo así y si el juego se me sigue haciendo fácil tal vez lo ponga en duro en locura nunca más ni siquiera creo que lo ponga en duro pero bueno vamos a probar a ver cómo nos va con esto bueno ya vimos que este bueno la misión ya saben cuál es activar los sistemas de ventilación y poner la cura en ahí para la plaga se se cura pero sistema de control del clima y propaga la cura por los conductos de bueno esta parte que va a venir a continuación donde hay que hacer esto es un puto dolor de huevo es difícil y acá pero por qué me y por las armas ya las tengo aquí que pasó porque porque se me cambió lo que no sé es cuál de estos mejor es el mejor es el mejor de los líderes no 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 que si es no sé mucho de y dale vámonos vamos por qué mierda baja vamos y bueno como ver qué más pudo decir que seguimos con el let's play cosa obvia este muchas gracias a todos los que comentan como digo siempre de los que ven el let's play parece que les gusta este les porque porque desenfundó el arma eso no me gusta ay no no se me tocan se regeneran let's go cover cover vamos acá este acá no no miranda ponete 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 en cuatro la puta madre la puta madre esperen que arma como mierda listo listo creo que ahora se regeneran de salud de los borchos si se regeneran mierda se regeneran si se regeneran por lo cual si no lo matan en una oleada de tiros se le regenera la vida igual igual no me están dando mucho que digamos jajajaja hay no no por por qué justo que dije eso sale un krogan por qué su incendiaria obviamente y ahora esto a esta le cambio la munición a esta y bueno ahora todos al krogan todos al krogan todos al krogan todos al krogan mierda no 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 que hago que hago que hago que hago que hago me van a violar subió una granela listo ahhh y si la acción se nota que hay muchísima más acción ahora mierda fogio no que mierda la cargada nooo otro krogan que me están jodiendo se están poniendo de acuerdo para joderme hacerme un troll face hecho no no si eso eso jaco bien hecho bien hecho bien hecho listo ahhh que en serio que ahora mierda si revolcate de dolor ahhh en serio que ahora es un verdadero reto un verdadero reto un verdadero reto bueno mejor a ver esperen que que no quieren investigar a ver si hay cosas que allá hay una sesión médica y bueno ahora como ya les había dicho no sé si lo dije o no que el Medin Yield solamente sirve para para curar a los miembros del equipo caídos que pasa ay no no otro krogan tengo lista ya la táctica acercate más krogan bien jacob le está dando con la escopeta a ket acercate más listo bueno si ay y lanza llama no 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 a este le disparé al tanque así que se va a joder si se jodió fugio borcha madafaka se murió se murió si se murió ay si en serio que se nota creo que estoy más cómodo así es porque o sea normal se hace fácil a veces ahora es un verdadero reto y ahora no sé por dónde a nuestros bancos no 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 listo qué fácil ah y eso sí creo que lo de veterano también afecta al pirateo que se hace más difícil o que el tiempo pasa más rápido no se ha esperen quiero quiero verla si no esta dificultad ideal para los jugadores expertos en juegos de acción y quieren más retos los enemigos son más duros reaccionan antes a ver duro como es esta dificultad que ya han acabado más efectos yo la acabé una sola vez y en dificultad fácil creo o medio no me acuerdo así que no quiero no quiero no me interesan duro creo que están veteranos esperen que no le preste atención a como lo deje ah dale dale ah por ahí por acá si con la M mierda ah y el ayudante de Mordin que él nos dijo que si lo veíamos lo ayudáramos se lo trajéramos mierda no le creen que traen la cura no tiene por qué morir nadie ya 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 no tiene sentido si nos liberamos al prisionero podemos ir tu tienes mi palabra en ello dejálo ir si te lo dejo ir cumplí yo les dije que lo iba a dejar ir si te necesito te necesito te necesito el profesor podría usar tu ayuda ahora mismo tiene demasiada paciencia si ok voy a ir de nuevo vale si ay que es esto ah una planta ay bueno si salvamos al puto asistente ese no se yo le prometí a los batarianos que los iba a dejar ir cumplo las promesas ay no no vamos a darle duro jodete si tiene demasiada acción esto igualmente en veterano también es no voy a ser esta parte son sencilla digamos porque estamos en el comienzo espero no le voy a subir la dificultad aunque se me haga fácil ya veterano ay no 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 cambia cambia el rifle y ahora voy a hacer esto bomba listo un solo tiro lo jodemos y ahora si cuando hay cobertura es porque seguramente algo va a venir y hay demasiada y además de eso jodete que choque bien y mirandass me dijo nice shot encima había un tanque y no le no 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 please 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 jodete jodete no 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 se cubrió y a este cabrón hay que darle siempre en los tanques que no es la mierda es le disparan ahí y explotan y se aborran tener que hay no la manada sangrienta en una especie de mafia crogan la mierda es a la manada y viene otro que se nota que está en veterano y más de eso no lo voy a subir nada fácil cosa que no se me está haciendo lo que hace que se me haga no 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 se me acerque no necesito balas me estoy ese cabrón no 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 listo uuuh hermoso a este cabrón le voy a dar en la cabeza ¡GACHO BAJA! Y este cabrón También Cacho baja Si me excita Tanta acción Me excita Mierda Uy si en serio Lo que más me sorprende es que no me mataron Será porque estoy Porque estoy cubierto y no voy a los ram Si el juego te impulsa Ay no No se si hay algún secretito por acá No me interesa Hola Miranda Hola Jacob Vamos Ay la parte cuando hay que activar los ventiladores Ay Si en medio me morí un montón de veces ¿Se imaginan como me va a ir ahora? No Fugio Krogan Te vi Krogan Fugio Hotelizan sus habilidades Contra el Krogan Yeah Jacob Rules Si Jacob Es útil Por eso lo tengo Es negro Pero es la excepción A la regla de los negros Primero no se muere Y segundo Que Es por acá Yo vengo por acá No no me deja ir Me cago Si 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 No No Que mierda ¿Por qué se cubrió? Bueno si ya se Se cubrió porque apreté la barra espaciadora Tampoco Puta madre Control No 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 Ay ¿Querían tiros? Acá quieren tiros ¿Querían que me estén por romper el cola? Me están por romper el coche ¿Querían que me lo rompan? Bueno Ahora me lo van a romper Mierda Recolectores Hijo De puta Mierda O sea que trabajan con los recolectores Listo le di Ahora esperamos Y Pomba Cabrón ¿Qué pasa? Si ya se eso Gracias Si Pero ya lo se Por desgracia Ay No va a ser tan fácil como suena Ah y acá creo que Ah no Si Dale Si Lo que hay que hacer ahora Es cerrar los ventiladores O encenderlos Ah no Cerrar la Mierda Ay Esta parte Es un olor de huevo Hijo de puta No 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 Listo Ya ¿Ya está? Si Ya se murieron Ay Mierda Si hay que ir a encender los ventiladores Eso que lo jugué hace poco Y ni siquiera me acuerdo Acá sé que venía un Krogan Una de estas Mierda Le di No Le di Bueno Que mierda Lo mato así nomás Ahí viene otro Esto es excelente Oh Hermoso Mierda Mierda Que me fijo Si la armadura Le remarcan mucho Las tetas Mierda 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 Si los volví ceniz Literalmente Si tengo que encender los ventiladores Listo 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 Ahí se ven los ventiladores Ay Ay no 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 F*** Barcha F*** 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 I am the gangsta Mierda Jodete Jodete Jodan Si Habilidad Ay se me murió Miranda Que pena Igualmente creo que cuando matamos a todos Revive automáticamente No Creo Miranda Nos va a revivir Miranda Ay no No revive Porque todavía hay enemigo Este Que se supone Que tengo que hacer O sea Estoy cagado Estoy cagado Estoy cagado Gracias Jacob Uy te debo una Te debo una Si parece que Se va a revivir No 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 queda otra No No Mierda Tenés tan mala puntería Borcha Mierda Ay no me había dado cuenta De Krogan No No le envistas No le env Ah no es Jacob Si matalo a Jacob No me importa Mierda Se las arreglo solo Hijo de puta El negro es más fuerte El negro es más fuerte Que Te vi Te vi Te vi Y te jodí Hijo de puta Me estaba esperando Jodete Si con la munición Incendiaria Se hace Mierda Los pedazos De tripa Fogio No le dispare A Miranda Miranda Es mía Ah Mierda Si los tiros Me excitan Mucho O sea Igualmente No me pusieron La mierda Roja Un momento Creo que Unas pocas veces No más Estoy expuesto Ah Listo Yo no soy así Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Good kid Bit naive He'll learn Letting him Take over the clinic Should be able To handle it Now that Borja are gone ¿Me darás conmigo? We've cured the plague Are you ready to help Stop the collectors? Yes I'm expected to be working With Cerberus Many surprises Just need to finish up Here at the clinic It won't take long Meet you with your ship Looking forward to it Ah La parte Que yo les decía Que iba a morir mucho Era con el Argan Y el no acá Con razón Bueno Me quedo ¿Por qué me dio rebeldía? Bueno Si Habré dicho Alguna cosa Bueno Ya tenemos a Mordyn Lo reclutamos Ya Es prácticamente Nuestro equipo Pero Me quedo No mega Obviamente Porque quiero ir a buscar Arganjo Quiero hacer todo Lo que tengo que hacer Acá Yo tampoco Creía que iba a decir Antes de irnos Quiero Ver unas cositas Si acá está La víctima Batariana Que salvamos El que nos quería matar Hay humanos Hay humanos Me alegra A ver Si Ven Si Vamos a uno Ahí Y ahora Vamos a ver A otro personaje Que también nos encontramos Mientras veníamos A este matrimonio Salvamos la vida Y ahora A ver Si vamos Marcharse Si nos vamos Y Misión complete Listo Si Pero Como dije Me voy a quedar En Omega Porque voy a ir A reclutar A Archangel Porque quiero Si Quiero reclutar A todos Un solo Saco Que ya no Que Están acá En Omega Quiero hacer Todas las F*** Missions De Omega Seguramente Me va a llevar Un tiempito ¿Qué mierda? ¿Qué parece? Ah Bueno Es un honor Tener a ti Aboard Si Muy emocionante Cerberus Working with aliens Unexpected Elusive man Branching out Maybe Not so Human Centric Tener a no cambiar Don't kid yourself Professor Humans still come first In the elusive man's eyes The collectors Are abducting Human colonists Out on the fringes Not simple abductions Wouldn't need me For simple Entire colonies Disappear without a trace No just There's virtually No evidence That anything unusual Happened at all Gas maybe No Spreads too slow Airborne virus You don't have to sit there And guess We collected samples From one of the colonies I'd like you to analyze them And figure out How the collectors Did this Yes Of course Analyze the samples We're going to need a lab There's a fully equipped lab On the combat deck Professor Solis If you find anything lacking Please place a requisition order Who's that? Pilot? No Synthesized voice Simulated emotional inflections Could it be No Maybe Have to ask Is that an AI? Oh Ya habla tanto This ship is equipped with an artificial intelligence An AI on board Non-human crew members So The collectors have taken tens of thousands of colonists Yes Of course Can't risk being captured by colonists Need to identify neutralized technology Need to send Follow me professor Bien Ah Y uno más a la tripulación Mordin Salas Listo Si Me voy a ver todo Si Eh Necesitamos al doctor Mordin Por la cuestión de las mejoras Que bueno También se puede encontrar acá Ahora se desbloqueó el laboratorio Donde está el doctor Mordin Y ahora acá Tenemos el terminal de investigación Donde podemos conseguir mejoras A cambio de los minerales Que traemos de los planetas Mmm Daño de fusil de asalto Si Esto lo voy a comprar Obviamente Lo voy a comprar Porque Ve Quiero comprar Prototipo Mmm Munición para armas pesada Si Si También Mejoras de armadura Protejan contra el daño Mmm Si Esto Si Ya Si Ya Si Ya está Creo que si Mejora de armadura Ya mejoramos todo Ahora vamos a hablar con el doctor Mordin Antes de seguir De volver a Omega Por otro Por otro Ah ya habla tanto ¿Eh? Curamos la plaga Impresivo Impresivo laboratorio Setup Miss Working for operations With a budget Best setup I've seen Since Quite well Safe and secure Neighborhood Most Left him The security Max Just in case Can be too careful You said You said you were in the special tasks group What kind of research Not simply research Several recon missions Covert High risk Sir Studied Krogan Genophage Took water Tissue Genophagia I said record Mal 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 Situacion No Otra Ver a misma Mierda Jargon Chest pounding Why would STG Krogan Rebellions Bloody Dangerous All species Of all Adapt Mutate If genophage Weakens Need to be prepared What was the STG Military schematics For likely Krogan Population Growth Political Scenarios For attack Points STG Helped Check Krogan Rebellions Needed To be Ready Can you Tell me About Bioweapon Designed By Solarian Science Team Deployed By Turians Against Krogan To End Krogan Rebellions More Than A Thousand Years ago Affects Every cell Of Krogan Body Commonly And Incorrectly Considered A sterility Si Sterility Sera Lo que Yo Le decía A De De Ya 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 Le Hablamos Al Doctor Mordyn Sobre Un Montón De Mierdita Puto Perro De Mierda Vengan A Chuparme El Cleit Perro Mierda Un Mensaje A Ver Sin Titulo Eh Es Shepard Queria Por Sacarme De La Purgatorio Una Nave Vino A Por Me Pero No Fueron Demasiado De En Como Agradecimiento Grabaré Tu Nombre En Vez Del Mío En Mi Próxima Víctima Mierda Hay Alguien A Quien Quieras Que Mate Pero Me Disparaste Cuando Me Iba Así Que Debo Matarte Como Que Le Disparé Cuando Se Iba Ya Sabes Mi Padre Me Señor Que Si Deja Mierda Si Esta Loco Me Alegro No Verme Ah Este Es El Omega Que Le Rompimos El Arma Agradece Porque Porque Se Enojó Y Que Le Deje Y Que Muchos Se Murieron Se Curación Ah La Cicatriz Si Si Después El Tipo Recuperado Proceto Asco Asca Me Dicen Por Haber Recuperado El Vehículo Vámonos A Ver Espera Antes Quiero Hablar Si Me Di Cuenta De Que Es Hiperactivo Eso Es La Verdadera Persona Hiperactiva La Que Habla Y Habla Sabriza Igual Hay Mucha Gente Que No Lo Es Realmente Bueno Este Que Ay No Se Muchas Clases De Hiperactividad Ah Que Tal Estar Nada De Nada 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 Comander Voy a charlar Hay Pero Siempre Listo Ya Ay Bueno Me Dieron Mejoras Para Normandía Me Parece Vamos Otra V No Bueno Casi Voy a Cortar Hasta Que Cargas Porque Va Tardar Un Huevo Y Medio Y La Metad Del Otro